¿Qué es la situación del agua? Que ya sea lo poco o mucho que se pueda hacer por parte de esta administración, que realmente se haga, que finalmente el recurso que se destine para ese tipo de problema realmente se ejecute en esa forma y que finalmente termine si convirtiéndose en un beneficio para la ciudadanía. Checar el tema muy importante que es la recuperación del área de Ciudad Jardín, porque reitero, yo creo que el maximizar el trabajo de esa área deportiva es importante, pero creo que es más importante el que finalmente los ciudadanos no se vean vetados en cuestión de horarios, o en cuestión de restricciones para poder accesar a ese tipo de espacios y que yo creo que finalmente ellos estarían dispuestos a cuidarlo, a verificar que se haga el mejor uso de esas áreas para que finalmente se preserve durante muchos años más. Entonces, en cuestiones de trabajo dependientes, yo me iría más a tratar finalmente de hacer que estas cosas de las que ya hablamos, que son muy importantes, pues realmente se ejecuten.